¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos, los mensajes de los ángeles. Gracias a todos por conectarse y bueno, hoy estoy súper contenta porque vamos a ver fotos, vamos a analizar las fotos que nos han mandado. Tenemos una lista enorme de fotos, así que hoy las vamos a poder interpretar. Y si usted tiene fotos, pues mándenlas porque por ahí le podemos decir qué mensajito le pueden dar los angelitos a un ser querido que ya no está con usted. Y bueno, hoy tenemos muchos cumpleañeros. Tenemos a Ivonne Montalvo, Selma Flores, Manuel Alfonso Olivares, Cristina Miguel Contreras, Laura Romero y mi carola preciosa Maynau, que le mando muchos besos, abrazos y apapachos, que es una niña hermosa que la amo con todo mi corazón. Y bueno, ahorita les vamos a dar su mensaje de cumpleaños y también, bueno, pues recordarles que ya estamos en podcast, ya nos pueden oír en todas partes. Si va en el tráfico, para que se relaje, escuche los mensajes de los angelitos, póngase de buenas, póngase contento, póngase feliz. Ahora sí, no hay pretexto y recuerde que por el canal de YouTube le subimos videos bien padres para ayudarlo a comunicarse con sus angelitos, para que entienda un poquito más a qué se dedica cada angelito, las predicciones del mes, rituales y pronto, muy prontito vamos a subir meditaciones, así que no se las pierdan y yo voy a ir saludando a todos, se me olvidó sacarme la pastilla, Holes, entonces por eso traigo cachete de Kiko, pero bueno, eso es para que me salga más bonita la voz y bueno, vamos a saludarlos a todos. Mi MJ Figueroa, ¿cómo estás? Besos y apapachos. Ivette Yáñez, Besitos y apapachos. Anita Gómez, Buenas noches, Besitos y apapachos. Juan y Ro, Buenas noches, hermosa, Besitos y apapachos. Noelia Hernández, ¿cómo estás? Hermosa, ¿sí? Ahorita vamos a los mensajitos. Anita Gómez, ¿cómo estás? Mi Fer, my now. Es que no supe el apellido de Carola, pero bueno, sabemos qué Carolita preciosa es, que es una cosita muy hermosa. Vero Villá, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi Tere Beatriz, besos hasta Argentina. Gracias, gracias por no fallar y siempre estar acá con nosotros con tu vibra hermosísima. Stephanie Galván, ¿cómo estás? Excelente lunes para ti también, preciosa. Tere Lezama, ¿cómo estás? Mi Pati Apu, muchos besos para allá. ¿Cómo estás? Cuéntame. Ichel Caballero, Malena Cuevas, ¿cómo estás? Mi Claudieguez, hermosa, ¿cómo vas de salud? Cuéntanos. ¿Cómo va todo? Diana Tavera, ¿cómo estás? Buenas noches. Isamaro, ¿cómo estás? Mi Monse Huesca, buenas noches. Isis Franco, ¿cómo estás? Dice, buenas noches a todos. Claro, somos una familia, somos la familia de Moni Angelitos. Gracias a todos por reunirse los lunes a las 10. Nos desvelamos juntos, bien padre. Mi Nancy Rojas, ¿cómo estás? Gracias. Hoy sí fue de improvisación. Traigo el cabello mojado, pero dije, no le hace. Yo ya los quiero apapachar, ya quiero platicar con ellos. Ya quiero echar chisme con los angelitos. Mi Pati, besitos y apapachos hasta Costa Rica. Qué padre que estás allá, qué rico. Mi Pol Edesma, ¿cómo estás, hermosa? Romlau, ¿cómo estás? Ana Guirre, sí, ahorita vamos a los mensajitos. Ahorita vamos para allá. Sí, ahorita vamos a las fotos, mi Clau. Estoy muy emocionada. Mar RG, ¿cómo estás? Sí, Michelle, ahorita vamos a los mensajes. Ale Medina, ¿cómo estás? Buenas noches, mi Pilar Maldonado. ¿Cómo están todos? Estamos 57 conectados. Gracias, gracias. Socorro Duarte, ¿cómo estás? Dios te bendiga a ti también y a todos los que se están conectando en este momento y a los que no, también. Que les lleguen muchas bendiciones. ¿Por qué estás triste, mi Vero? Yo me mandaron una foto de mi esposo con otra mujer. Híjole, eso hay que investigar porque hay gente que lo hace de muy mala gana. Hay que ver qué tipo de foto es, hay que hablar con él, hay que saber las dos historias porque hay gente pues con muy bajito nivel de conciencia y que hace estas cosas justo obviamente quieren que se separen, ¿no? Entonces habría que ver qué pasa por ahí. No estés triste. Y acuérdate que nosotros siempre que oramos pedimos que nos liberen de todo mal. Entonces, si hay algo que ya no es bueno para ti, pues agradece. Pero bueno, yo sé que es un momento bien difícil, te apapacho con todo mi corazón. Pero espero en Dios que todo se aclare. Ahorita preguntamos acá en el tarot. Pero yo siento que no es lo que parece. Y no quiero defender a tu esposo y te juro que no me dio una lana, te lo prometo. Pero yo siento que no, que no es por ahí. Entonces platícalo con él, investiga un poquito más. Ahorita nos vamos a ir al tarot. Hoy vamos a hablar, vamos a responder dudas aquí en el tarot, preguntas. Y en este oráculo precioso nos dicen el resumen de lo que estoy viviendo, de qué se trata. ¿Para qué? No porque, eso es solo allá arriba, pero ¿para qué sí? Entonces ahorita lo vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Sticker del Día de Muertos, me encantó. Bueno, mire, Yux, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, preciosa? Sí, mi Rom Lau, ya casi subo las meditaciones. Ahí vamos, estamos trabajando muy fuerte el señor productor y yo. No te sé la ojeración, pero con mucho amor. Y Lulú Carrizales, ¿cómo estás? Dice Tere, un mensajito para mi nieto que cumplió 11 añitos el día 11. ¡Ay, no vi tu mensaje! ¿Cómo se llama tu nieto? Dame su nombre, Tere, para que ahorita le demos su mensajito, ¿va? Eva Díaz, ¡ay, qué bueno que ya vas llegando, mi Eva preciosa! Ya somos 79, bienvenidos a todos, besos y abrazos a todos, muchas bendiciones a todos. Mi Rubiela Bastidas, ¿cómo estás? Desde Colombia, tan bonito que es Colombia y me fascina el acento colombiano, hablan hermosísimo. Sandy García, ¿cómo estás? Yo te amo con todo mi corazón, mi Tere también, muchísimo. Haz de cuenta que te tengo aquí, aquí te siento conmigo. No siento que estés lejos, no siento que no nos hayamos visto físicamente, de veras que a todos lo siento aquí. Y a ti en especial, esa conexión tan bonita que tenemos espiritual, está preciosa. Gracias a ti, mi Pati preciosa. Y si es Franco, ahorita vamos a los mensajes. Atenea, desde Monterrey, mi Monterrey querido, tan hermoso. Pame Martínez, ¿cómo estás? Ahorita vamos a los mensajes, mi Pili. Cristina Miguel, ¿cómo estás? Marlene Medina, es la primera vez que tengo el gusto de escucharte y verte. No me digas, mi Marlene hermosa, gracias. Te mandamos muchas bendiciones. Bienvenida a esta familia hermosa de puro amor y pura luz. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahorita nos vamos a los mensajitos. Mi Lulu Carrizales, creo que ya te había saludado. Estrella Porti, ¿cómo estás? Ahorita vamos a los mensajitos. Ay, qué bueno que les pueda dar paz. Transmitir la paz de los angelitos, el amor de los angelitos. Que sepan que no estamos solitos. Mi Diana Tavera, ¿cómo estás? Que siempre estamos acompañados, que nos quieren mucho. Que todo el tiempo nos están ayudando y acompañando. Mi Bon Montalvo, mi Concepción Reina, ¿cómo estás? Pame, ay, qué felicidad hermosa. Anita Gómez, yo me quedé esperando. Estoy dando mi mensaje a ver si ahora tengo suerte, mi reina. Claro que sí, mi Anita. Ahorita vas a ver que sí. Pau Conter, ¿cómo estás? Mi Marubi, ¿cómo estás? Ahorita vámonos. Bueno, pues yo creo que ya saludé a la mayoría. Karen Suki. A los que no haya mencionado sus nombres. Aquí los estoy viendo. Y besos y abrazos a todos. Mi Liliana. San. Pero aquí estoy contigo. Besitos y abrazos a todos. Bueno, pues no se diga más. Ay, Héctor. Abraham, ¿cómo estás? Qué bueno que ya te conectaste. Mi Sonia Vedaño, qué bueno que ya te conectaste. Sandy Cisneros. Paulina Parrey, qué gusto. Bueno, pues ya estamos un chorro. Así que vámonos a lo bueno y a lo sabroso. Y Teddy ya dice que sí, que ya nos vayamos a los mensajes. Entonces, señor productor, no sale más. Aviéntanos. Tiempo de sanar. Bueno, pues bendiciones a todos. Eva Díaz dice, mi hija va a cumplir años el 24 de octubre. Va a cumplir 9. Ay, pues mándanos su nombre, mi Eva hermosa. Hola, Pau Contreras. Bueno, pues vámonos a los mensajitos. Ah, dice Mireyux. Yo quiero una sesión anual. ¿Cómo le hago? Escríbenos por inbox para que el señor productor te dé la información. Y ya, o me escribes directamente por WhatsApp. Acuérdense que el teléfono que viene en la página es solo WhatsApp. No se contestan llamadas ahí. Entonces, me escribes, Moni, quiero una sesión anual. Te mando toda la información y agéndanos. Así de fácil. Sale. Alejandra Medina. Dice, regálame un mensajito para mi esposo Juan Carlos Castellano. Lo van a operar. A ver, Ale. Vamos a preguntar por la salud de Juan Carlos Castellano. Sale. Vamos a ver. Ahora sí me voy a dedicar a leer más sus mensajitos y a responder sus dudas. ¿Ok? Bueno, pues mira. Dice que él tiene una fuerza voluntad muy, muy, muy buena. Que tú estás más triste que él, más preocupada porque él está echando muchas ganas. Dice que una persona ha actuado de muy mala fe adrede y eso es lo que lo tiene desarmonizado físicamente. Dicen que les van a ofrecer ayuda desinteresada y al parecer todo va a salir muy bien. Entonces, no hay que preocuparse. Y vamos a ver por qué, más bien para qué está pasando esto. El resumen de para qué está pasando por esta experiencia de salud. Y los angelitos dicen que lo están preparando para un resurgimiento. ¿Sí? Resurge las cenizas como la de Fénix. Mejorado y aumentado. Esto es para una evolución, un crecimiento. Y que los angelitos lo están guiando con las ideas que le están mandando. Son aquellos pensamientos que le llegan de la nada. Les tiene que hacer caso. Porque no es su imaginación. Son los angelitos que lo están guiando y a ti también. ¿Ok? Vamos a ver. Ustedes díganme si quieren un mensaje así. O si quieren una preguntación o no. ¿Ok? Bueno, a ver. Vamos con Ivette Pásquez Monzón. Dice mensaje para mi amiga Isela Sánchez Marín. A ver. Isela, no tienes nada que preocuparte. Está muy contigo Arcángel Miguel. Está muy presente. Te está dando fuerza, seguridad, valor. Dice que has estado muy indecisa. Por temas de trabajo. Temas de abundancia. Pero todo está muy bien. Te están protegiendo mucho. Dicen que sí. Una persona pues actúa de mala fe. Pero para ti viene mucha abundancia material. Los problemas que le están preocupando ahorita a Isela no van a trascender. Y al contrario. Le van a dar una muy buena noticia en el momento justo. Que la va a poner súper contenta. Y el resumen de esta experiencia. ¿Por qué está viendo esta experiencia? Ah, fíjate. Y los ángeles dicen que todo va a ser el número 7. Que esté abusada con el 7. Y todo esto es para que se autoacepte. Para que los demás la acepten y la reconozcan. Ella tiene que empezar por sí misma. Entonces que empiece a escribir todas las cosas que valora y acepta de sí misma. Y también Dios la está guiando hacia lo mejor para ella. Entonces no hay que resistirse y hacerle caso a las señales. ¿Ok? Vamos con Sandra García. A ver mi Sandy. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Acuérdense no cruzar piernas ni brazos para que yo pueda ver. Sale a ver mi Sandy. Estás muy aprensiva. Tu estomaguito está muy apretado. Tus hombros están encogidos. Relájate, preciosa. Mira, ha sobrado bien. Vienen cosas buenas para ti. De eso no hay duda. Cualquier error que hayas cometido, perdónate. Dios no es tan severo como nosotros somos con nosotros mismos. Dicen que a veces te culpas cuando los demás te traicionan. Y eso no es así. Es bien importante que tú no te traiciones a ti, te hagas caso. Dice Arcángel Uriel. Es bien importante que te hagas caso, que le hagas caso a tu intuición. Hay un hombre que está muy decepcionado por una traición, una deslealtad, una infidelidad. Pero llegan buenas noticias con las que se termina una etapa y comienza otra mejor. No hay que perder la fe. Hay que hacer caso de la sabiduría interna y los buenos consejos. Y hay un hombre que se va a concentrar en que todo te salga bien. En resumen de lo que se está viviendo ahorita, dicen los angelitos que es producto de un karma. Es decir, es un examen, es como un extraordinario que ya se pasó. Hay que tomar nota de todas las cosas buenas que se aprendieron. Por más feita que haya sido la experiencia, hay que tomar nota de todo lo bueno. Hay que sacar la luz de la sombra para que entre el Dharma y vengan cosas mejores. ¿Ok? Vamos con Carla FGO. Así que voy al que me va apareciendo, ¿eh? Ahora sí estoy tratando de leerlos a todos. Ahorita voy a las preguntas de trabajo. Alguien me dijo, Moni, quiero preguntar del trabajo. Ahorita voy. Ahorita voy contigo, Adri Torre, espérame. A ver, vamos primero. Acá, a ver. Fíjate. Dicen que hay mucha preocupación y desarmonía, pero que todo se va a realizar en orden, en armonía, que estés contenta y satisfecha. Vienen buenas noticias, tiempos mejores, nada más aguas con lo que opinas, porque te pueden meter en chismes y un malentendido. Dicen que hagas caso a las ideas que te están mandando los angelitos, porque a través de esta te están guiando hacia lo mejor para ti. Entonces, todos los pensamientos que tienen de la nada, hay que hacerles caso. Y eso va para todos, para mí, para ti, para todos. Vamos con Socorro Duarte. A ver, mi Socorro. Vamos a ver qué nos dicen acá. Uy, estaba contigo muy pegadito, muy pegadita a ti, Arcángel Rafael. Dice que en las noches te relajes. Te relajes para que él pueda sanarte, pueda liberarte. Y te despiertes más regenerada energéticamente. Dice que los problemas que ahora te preocupan, se terminan. Luego de una separación, para bien, vienen cambios importantes. Dice que solo vas a sacrificar algo chiquito. A lo mejor, el darle la razón a alguien, el aceptar un cambio. Es algo muy pequeñito para evitar estorbos emboscadas. Dicen los ángeles que estás sufriendo por juicios equivocados. Te estás adelantando a los hechos. Te andas preocupando por cosas que no van a pasar. Y te das cuenta que algo simplemente no era el remedio adecuado para ti. Y, bueno, en resumen, las experiencias que estás viviendo hoy, fíjate. Son para trabajar los temas del alma gemela. Para que te permita ser apapachada y dar muchísimo más amor del que crees que eres capaz de dar y recibir. Vamos con Alejandra Medina. Ay, ya no pude leer tu mensaje. Y, ah, a ver, Mertel. Hola, Moni, me da gusto volver a verte. Que Dios te rame bendiciones en tu camino. Gracias, mi mera hermosa. A ver, de nada, mi Sandy preciosa. Vamos con José Olmedo. Vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver. José, no estés inseguro. Porque, la verdad, me dicen los ángeles que eres bien inteligente. Que eres súper inteligente y que hay una persona muy soberbia que de repente baja tu seguridad. Si se oye muy feo el azote de cartas por el micrófono, una disculpa, chicos. Perdón. Bueno, dicen los angelitos, José, que ahorita has estado desharmonizado, pero está el paraíso para ti. Viene el paraíso completito para ti. Dice que nada más aguas con la parte material, porque ahorita puede haber problemas materiales por una mala administración, un acto de corrupción o un error. Entonces, aguas. Dice que ha habido obstáculos de trabajo por culpa de una persona flojilla. Pero te avientas, tomas el valor, el coraje y las cosas te salen muy bien y te dan una muy buena noticia que te sana emocionalmente. Y esta noticia te da en el momento justo. Y el resumen de lo que estás viviendo ahora. Vamos a ver. Voy a tratar de no azotar las cartas. Bueno, pues dicen los angelitos que vienen cosas nuevas en el amor para ti. Es decir, cosas nuevas de amor contigo mismo. Para que empieces a experimentar amor en todas tus relaciones profesionales, emocionales, mentales, familiares, de todo. Entonces, ahorita están trabajando contigo el amor incondicional. Así que está muy bonito. Vamos ahora con Brianda Reynoso. A ver, mi Brianda linda. Dice, Vero Villacmoni, ¿me ibas a dar mensajes sobre la foto que me enviaron de mi esposo? Ok. A ver, ahorita voy contigo, Vero. Doy mensaje primero al anterior y a ti te apunto aquí tantito. Espérame, aguántame. A ver. Ok, vamos a ver qué nos dicen. Fíjate, dicen los ángeles que vas a tener el valor y el coraje de tomar una decisión arriesgada y todo va a salir bien. Te dan muy buenas noticias. Te levantas con fuerza y voluntad. Dicen los ángeles que no pierdas la fe porque era una mujer güera o blanca que te va a ayudar. Y viene un viaje por medio y viene muchísima abundancia preciosa. Y en resumen de lo que has estado viviendo últimamente, dicen los ángeles otra vez que Dios y los maestros ascendidos. A ver, ¿dónde quedó la otra carta? Dios y los maestros ascendidos te están guiando, te están dando la sabiduría para actuar. Entonces, solo tienes que seguir tu sabiduría interior. Lo estás haciendo bien, ya lo estás siguiendo. Ok, vamos ahora sí con Vero para ver qué nos dicen de tu esposo. Vamos a ver. Híjole, te sale un triunfo con tu esposo, mira. Yo no sé. Si estás muy angustiada, si estás muy mortificada. Tienes mucha adversidad mental ahorita, pero vas a tener el valor y el coraje de confrontar una situación. Dicen los ángeles, pues que sí, una persona se ha comportado de forma muy soberbia y quiere, de verdad, causarte problemas. Pero no va a haber problemas. Aquí me sale éxito y triunfo de pareja. Habla con él, preciosa. Arréglalo. En resumen, dicen los ángeles que están trabajando contigo la verdad y la integridad. Es decir, solo hacer y decidir lo que es bueno para ti. Lo que te hace bien. Dice que vienen milagros. Los ángeles están obrando milagros por ti, para ti. Y van a hacer cosas sin que tú tengas que hacer grandes cosas. Y que vienen nuevos comienzos. Entonces, ábrete a los nuevos comienzos más sanos, más hermosos, más amorosos. Ok, preciosa. Vamos con Diana Tavera. Y luego vamos con Maru Vigi. Dice mi hermana Claudia Bazán. Bueno, ahorita vamos para... Me imagino que me pediste un mensaje para Claudia Bazán, ¿verdad, mi Maru? Es que se van muy rápido los mensajes porque todo el mundo está escribiendo rápido. Bueno, vamos con Vero. No, con Vero ya. Ya salió. Vamos ahora contigo, mi Maru, para tu hermana Claudia Bazán. Fíjate que me ponen un dolor aquí, como en el pechito y en la garganta. Dicen que eso es por mala comunicación porque se ha aguantado muchas cosas y también se ha tragado otras. Pero esto es parte de la evolución, del crecimiento. A todos nos pasa, yo creo, alguna vez en nuestra vida. Dicen los agritos que sí, sí, sin querer queriendo, se metió en problemas sin querer queriendo. Pero viene el remedio adecuado y eficaz. También hablan de un procedimiento de salud correcto. Dice que no hay que tener pensamientos confusos porque hay opiniones de otras personas, chismes, habladurías, etc. Dice que hay una persona que me diera en una situación para ayudar. Que no hay que hacer corajes porque viene una separación con juicio equilibrado, o sea, con buenos términos, cosas buenas. No me dicen separación de qué, si de trabajo, de amistad o de qué. Pero sale que todo es en buenos términos. Dice que se está en un momento de que se manifiestan los deseos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa porque lo que nos imaginemos es lo que vamos a materializar. Todo está sucediendo en tiempo divino y perfecto. A lo mejor para nosotros es tarde, ya se atrasó, ya tardó mucho, pero allá arriba en el universo todo está ocurriendo como debería de ser. Y que se está trabajando el perdón. Que quiere decir limpiar el corazón de las emociones dolorosas para que haya huequito y espacio para vivir nuevas y frescas emociones más amorosas. Vámonos a un mensaje más. A ver, Clau, dice mensajito laboral, Moni. A ver, Clau, vamos a ver qué te dicen. Vámonos a este mensaje más y nos vamos a unas fotos, luego mensajes. Fotos, mensajes y cerramos. ¿Les parece? ¿Nos apuramos? A ver, Clau. Bueno, pues ahorita los efectos de la luna están más tranquilos. Pero entonces, primero fue el aceler, el pum. Y entonces mucha gente se pudo haber peleado. Surgieron este tipo de cosas donde sí una persona celosa se agudizó, si una persona insegura se agudizó. O sea, todo se hizo más extremo. Si estábamos muy positivos, estuvimos todavía más. Pero ahorita va bajando. Entonces ahorita les puede dar el desguance a algunos. Es normal. Es como si se hubieran metido al gym a darle tres días seguiditos. Y ahorita están así. No lo confundan con tristeza o depresión. Coman bien. Ahorita sí se vale comer un poquito más dulce. Pero traten de que sea dulce sano. O sea, en frutita y así. Para que se suban los ánimos. Pero es parte de. ¿Ok? Ok, Clau. Dicen los ángeles que vas a tener que elegir entre dos propuestas. Y la decisión correcta está en el fondo de tu corazón. Viene más lana, más abundancia. Aguas con lo que cuentas. Porque una persona va a estar muy envidiosilla. Hay una mujer poderosa que trae los caminos. Viene una separación. Cambios para bien. Que no te andes angustiando de a gratis. En resumen. Los ángelitos, mi Clau. Ay, todo se te va a dar en número cinco. Dice que acuérdate que no estás solita. Tu ángel de la guarda está contigo. Que le pidas lo que sea y está. Y que celebres tus deseos hechos realidad. Porque ya son aquí y ahora. Señor productor, aviéntennos las fotitos. Vamos a ver qué podemos ver en las fotos. Bueno, pues ahí está una foto súper bonita. Y arriba, fíjense. Bueno, lo que nos va a llamar la atención primero es de Shomarita de González. Besitos y apapachos para ti, preciosa. Se ve primero el sol, unas nubes, destellos de luz. Qué bonito. Pero lo que está interesante es lo que está arriba. Hasta arriba hay como unas nubecitas. Pero realmente es la cara de un hombre de perfil viendo hacia la izquierda. Si está viendo la foto de frente. Y que está entregando unos papeles, ¿no? Entonces es un hombre que ya falleció. Que a lo mejor usaba barba, cabello ondulado, bien parecido. Y que trae unos papeles. O sea, viene a decir algo se arregla, algo se soluciona, algo legal. Y está bellísimo, ¿no? Porque se ve clarita la carita. Así que esa señal está bien bonita, mi Shomarita preciosa. Siguiente, señor productor. Ay, sí. Ay, para los que nos están oyendo en el podcast, pues obviamente no están viendo las fotos. Pero bueno, tienes razón el señor productor. Muchas gracias, señor productor. Aparte de guapo, muy inteligente. Bueno. Y además está esta foto de San Phuket. Y son dos velas, ¿no? Y una vela está bien padre porque la cera se levantó, o sea, como que se derritió y se levantó del lado izquierdo. Y la cara de la vela, o sea, no, la llama de la vela es como la imagen de una mujer. Entonces esa mujer pareciera que te está diciendo que sí a la decisión que quieres tomar para lo que pediste en esa vela. Te están dando un sí cósmico y la protección de una mujer que ya falleció, de una mujer muy querida, ¿no? Y además está en la llamita, se ve muy violetita arriba de las dos llamas. Y entonces los dos destellos violeta, pues son como dos alas de Arcángel Chamuel. Entonces Arcángel Chamuel dice, hacerle caso a las corazonadas para que se cumplan los deseos del corazón. Está preciosa esta vela. Muchas gracias por compartir. Siguiente foto, señor productor. Bueno, esta foto está linda. Aquí lo que dicen los ángeles es de Marisela Ruiz. Dicen los ángeles que ella está pidiendo por paz, por serenidad, por tranquilidad. Y ahí aparece el Espíritu Santo diciendo, bueno, te estamos dando la guía y el conocimiento de lo que más te conviene hacer. Y es bien importante que le hagas caso a esas ideas, a esa inspiración. Y le están mandando literalmente un rayito de luz y sabiduría. Siguiente, señor productor. Bueno, en esta foto es la foto del cielo, ¿no? Hay muchas nubes, están hermosas. Y bueno, hay ese Moni Olivares, tocallita hermosa. Y está padre porque está el cielo como un azul índigo padrísimo. Y las nubes muy blancas. Digo, ahí están como los postes de luz, pero sí se alcanza a ver. Que son la manifestación de varios ángeles y arcángeles. Se ven las alas y se ven ahí gigantes enormes como para dar seguridad y tranquilidad y confianza. Entonces era una tarde melancólica. Había, o sea, melancólica dicen los sagritos que te estabas acordando mucho del pasado. Que te preguntabas por qué habían cambiado tantas las cosas. Y bueno, ahí aparecen los arcángeles dándote fuerza, valor y sobre todo, diciéndote que no estás sola y que estás en un proceso de evolución padrísimo. Y vámonos con la última, señor productor, para irnos a más mensajitos. Sí, Teddy, vámonos a más mensajes. A más mensajes, gordo. Bueno, ay, qué bebé tan hermoso. Bueno, esta es una foto de Lisette Peña. Y está cargando un bebé divino. Y está sonriendo, está precioso. Y en esta foto, atrás, atrás, al ladito de la mujer que está cargando al bebé, al ladito, si se fijan, hasta atrás, hasta atrás, justo donde está el cuello de esta mujer, ahí se ve la cara también de un hombre que ya falleció. Con una carita de amor. Y a su lado también hay una mujer que ya falleció muy, muy, muy mayor. Y los dos vienen a dar la bendición y la alegría por este bebé hermoso. Y vienen a dar solo bendiciones. Qué bonita foto. Muchísimas gracias por compartir, Lisette, preciosa. Y señor productor, no se hable más. Aviéntenos. Tiempo de sanar. Hola, tosito de Teddy, que quiso dar mensajes también. Está aquí, mamá, mamá, yo quiero también. Bueno, entonces, estamos con Lunaria. Ya no alcancé a ver tu mensaje, pero vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ti. ¿Sabes? Y aquí está Teddy, muy puesto. Ok, vamos a ver mi Lunaria hermosa. ¡Ya se subió a la mesa! Ok, bueno, si él quiere estar ahí, perfecto. Bueno, vamos a ver qué nos dicen mi Lunaria hermosa. Aquí está la colita de Teddy. Bueno, vamos a ver. Él quería arrumar cámara. Dijo, yo quiero salir en el programa de mi mamá. Bueno, fíjate, Lunaria, dicen que viene mucha abundancia y mejora de situaciones. Y no te di por ahí, no te puedes bajar. Dice que se cierra un karma y se empieza un dharma. Entonces, estás en una etapa muy bonita de vida, donde hay una separación temporal con algo o con alguien, pero es para bien. Dice que en tu familia, en tu relación actual, viene armonía, estabilidad, tranquilidad, paz. Que no te preocupes por los pequeños obstáculos o retrasos que ha habido. Que gracias a la separación con un hombre importante, todo, todo se suaviza y se genera de mejor manera. Vamos a ver el resumen de estas experiencias. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? No lo sabemos, pero ¿para qué? Dicen los angelitos, porque vienen cosas bien bonitas en la pareja, en el amor. Y también porque todo lo que le pediste a Dios o al universo, ya fue respondido y es un hecho. Entonces, tranquila, serena y a disfrutar del momento presente. Vámonos con Marquitos. Marquitos, vamos a ver qué nos dicen para ti. Y luego nos vamos con Clark Michelle, de una vez. Michelle Clark. ¡Ay, los cumpleaños! Señor productor, ¿qué haría yo sin usted? De verdad. Gracias, señor productor. Bueno, vamos con Michelle Clark. ¡Ay, me falta Carola! Si no se me va a desvelar, mañana va a la escuela. Perdóname, mi reina. Ahorita voy contigo, preciosa. A ver, mañana se va a andar durmiendo la clase por culpa de moni angelitos. Bueno, a ver, entonces, vamos contigo Marquitos. Dicen los angelitos, otra vez que estás pasando por un karma. Ya lo terminaste y estás a punto de entrar al dharma. O sea, acuérdate, toma nota todas las cosas buenas que aprendiste. Te sale un triunfo con un hombre que se rige por el buen corazón, que es exitoso, es un hombre joven. Dice que te va a ofrecer algo muy bueno que mereces aceptar. Hay una mujer que es incondicional contigo. Te das cuenta que algo no era el remedio adecuado para ti porque te angustiaba y te mortificaba. Y vienen soluciones milagrosas. Nada más sé prudente. No cuentes antes, ¿sí? No por las malas vibras ni nada. Simplemente hay que ser prudente y esperar a que las cosas se den. No adelantarnos, ¿ok? Y ahí vuelve a pasar Teddy. Muchas gracias. Y bueno, el para qué de las experiencias que se están viviendo. Dice que es para que te prepares para más dar y recibir más, más amor. Y también para confiar en los planes que tiene Diosito para ti, ¿ok? Vamos con los cumpleaños. Y no me olvido de ti, Mitch. Ahorita te doy tu mensaje. Vamos con Carola. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Carola. Besitos y apapachos para ti. Y bueno, vamos a ver. Mi cara hermosa, fíjate. Tu ángel de la guarda dice que te oye todas las noches. Que todas las noches tú le pides por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tus perritos. Pero dice que lo más hermoso de ti es que pides por todos los seres que no tienen quien los abrace. Entonces tu ángel de la guarda dice que te hacen mucho caso y que cada vez que haces oración, le dan mucho amor a seres que no tienen quien los abrace, gracias a ti. Entonces tu ángel de la guarda te lo agradece enormemente y te pide que no dejes de orar porque tus oraciones como vienen del corazón son muy milagrosas. Entonces es muy bonito. También tienes Arcángel Miguel contigo que siempre te va a dar seguridad y confianza. Y tú eres abogada de los más necesitados. Entonces también te va a ayudar a que puedas, no te gustan las injusticias, entonces te ayuda a traer justicia con amor. Entonces Arcángel Miguel te guía mucho para eso. Y dicen los ángeles que vienen cosas bien bonitas para tus hermanos y para ti, que los problemas que se presentaron no te preocupes porque se van a resolver, que a tu papá le dan una muy buena noticia y que esta noticia los pone muy contentos a todos. También los ángeles dicen que Dios siempre, siempre, siempre está contigo, los ángeles también y Arcángel Gabriel que es el ángel de la comunicación porque tu misión en la vida está muy relacionada con la comunicación. Así que la comunicación y las artes. Dicen Carola, los ángelitos, que escuches las cosas, que pongas atención en las cosas que escuchas repetitivamente, como canciones, palabras, porque eso te lo mandan los ángelitos a través de los humanos para que recibas las respuestas que pediste, ¿no? Puedes hacerles preguntas de sí o no y a lo mejor prendes la tele y alguien dice sí y luego prendes el radio y alguien también dice sí y de repente sales a la calle y alguien dice sí y entonces ahí está tu respuesta, ¿sale? Y bueno, que ahorita estás en un momento de aprender mucho de todo lo que te rodea, pero que ya tendrás un tiempo de lograr varias cosas por ti misma. Que tengas paciencia. Y bueno, vámonos con Ivonne Montalvo, nuestra otra cumpleañera estrella. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Ivonne. Fíjate, mi Ivonne linda. Uy, también Arcángel Gabriel está trabajando mucho contigo para evitar malos entendidos y que puedas expresar tus emociones abiertamente. Ahorita ya es el momento. Dice que viene algo excepcionalmente bueno para ti que ni te imaginas. Imaginas, que nunca dudes que tus deseos no se van a cumplir porque sí se van a cumplir por más imposibles que te parezcan. Que hay un hombre que anda triste arrastrando la cobija y luego te contagia, te hace sentir desprotegida. Sí, sí dicen que lo que pasa es que algo se interrumpió, algo no se dio, pero porque no era el momento, dicen los ángeles, pero viene algo excepcionalmente bueno en camino. El resumen, dicen los angelitos, que es momento de práctica el don de intención. Acuérdate que es decretar, visualizar y ordenar al universo. Entonces, yo me intenciono feliz, sana, en perfecto estado de salud, exitosa, contenta, llena de amor, hecho es, hecho está. Igual yo te intenciono a ti fulanito tal, todas las intenciones, y dices hecho es, hecho está. Y dice que es momento de descansar, de relajarse y descansar. Vámonos con Selma Flores. A ver, mi Selma hermosa. Mi Selma, dicen los angelitos, traes un poquito de reflujo, porque hay cosas que te has aguantado de decir. O sea, como que a veces algo no te gusta y te lo guardas. Entonces, es bien importante que no te lo guardes, que lo digas y que lo trates de negociar, ¿no? No tratar de culpar a los demás, pero sí de negociar. Dicen los angelitos, pues hay pequeños problemas por no expresar, pero triunfas sobre los obstáculos y los sentimientos negativos, y hay una persona de alta autoridad que te apoya mucho. Dicen que hay una persona que está muy celosa, que tiene poca fe, y te das cuenta que ese no es el remedio adecuado y eficaz. Y en resumen, dicen los angelitos que no te preocupes, porque Arcángel Miguel está contigo protegiéndote, cuidándote, y que vienen muchas bendiciones ya en camino. ¡Vámonos con Manuel Alfonso Olivares! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Manuel! Muchas felicidades, qué bueno que celebraste, qué bueno que festejaste y que sigas festejando. Los ángeles están muy contentos y de mantenerles largos, porque dicen que no habías querido festejar, y que qué bueno que sí lo hiciste o que sí lo estás haciendo. Dicen los angelitos que hay una separación con un juicio equilibrado para bien, es decir, buenos acuerdos, una persona poderosa te ofrece ayuda, terminas una etapa, comenzas otra mejor, es bien bueno que aceptes lo que te proponen, dice que te dan noticias que todavía te hacen sentir todavía mejor, y que ahorita andas en crisis mental, como pensando cosas que no, entonces, qué tranquilo, porque todo está más que ok. Y dicen los angelitos que estés muy abusado, lo que te van a estar revelando en los sueños, que tomes nota de tus sueños, porque por ahí te están guiando mucho, y que vienen cosas bien bonitas con el alma gemela. Y vamos con Cristina Miguel Contreras. ¡Feliz cumpleaños, Cris! ¡Qué emoción! Bueno, vamos a ver, Cris. Los angelitos dicen que debes de tomar más agua, porque acuérdate que el agua es la felicidad de la vida, o sea, el agua representa la vida, y cuando tomamos agüita estamos fluyendo con la vida, y permitimos que la felicidad fluya por todo nuestro cuerpo, así que es muy bueno tomar agüita por eso. Dicen los angelitos que has estado muy triste, a chico palada, que te dan miedo las cosas nuevas, lo que tiene que ver con otra ciudad, otro país, los viajes, el extranjero. Dicen los angelitos que no hay nada que temer, te dan una buena noticia, y tomas una decisión salvadora a través de algo escrito importante, te das cuenta que una persona no es de fiar, hay un hombre decepcionado por eso, y con mucha angustia, pero no hay que angustiarse. En resumen, todo lo que se está viviendo es porque, o para, trabajar la armonía. Dicen que todo se va a realizar en orden, en armonía, y va a haber satisfacción, y que hay que escuchar música que eleve la frecuencia vibratoria, música que nos ponga de buenas, o que nos dé paz, y tranquilidad. ¿sabes? Vámonos ahora con Laura Romero. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Chiquitibunda, mi mamá! Muy bien, mi Lau, vamos a ver qué nos dicen para ti. Dicen los angelitos que, a veces cuando quieres decir, no quiero, dices, no puedo o no sé, y que ya es momento de decir, no quiero, no pasa nada. Es importante que la gente sepa que sí quieres y que no, es muy importante para las relaciones sanas. Dicen que te das cuenta que algo no es el remedio adecuado y eficaz, y que hay que empezar una nueva vida, cambios, cosas nuevas, que estás con muy poquita fe, que dudas mucho, porque se descubre una mentira, una calumnia, un acto de corrupción, pero te dan muy buenas noticias pronto, y es así como, por eso decía que todo está bien. Y en resumen, fíjate, los angelitos nos dicen, que estás en un proceso de perdón, ya limpiar tu corazón, ya saca todo, saca todo, libera todo, porque hay que hacer cancha, porque vienen cosas bien bonitas en el amor. Así que, necesitamos espacio y cancha para emociones amorosas y bien bonitas. Y ahora sí, me voy con Michelle Clark. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Vamos a ver. Chucu, chucu, chum. Te salen viajes, Mitch. Viajes muy buenos. Y no puedes decir que no. Dice que hay una persona que se manifiesta muy egoísta, muy soberbia, tiene deseos, medio de poder, hace lo que sea pasar, dice con la suya, bueno, es la piedrita en el zapato, y además se comporta muy soberbia, y eso a ti te hace sentir sola y desprotegida, pero, dicen los sagritos que algo se acaba, se termina o se muere, y que no permitas que los chismes de las habladurías te confundan. En resumen, dicen los angelitos que ellos están haciendo milagros por ti y para ti, que fluyas, y es momento, todo esto te está preparando para ser más íntegra. Decir no cuando quieres decir no, porque luego dices sí, cuando realmente por dentro es un no. entonces solo hacer lo que es bueno para ti. Y ya nos vamos a tener que ir, vámonos a dos fotitas más, dos mensajes más, y cerramos, señor productor, por favor. Bueno, pues, esa foto está súper bonita, son varias fotos en una, y nos las mandó Viviana Martuccio Marconi, y bueno, la más bonita es la del centro, donde se ve un corazón, ¿no? Es una foto donde hay un destrello de luz, y es un corazón. Está muy bonita esa foto. Siempre que nos mandan corazones los ángeles, es uno, que sepamos que no estamos solos, y dos, que hay que hacerle caso a las corazonadas, porque nos tenemos que acordar, que el chakra corazón es un canal energético, que nos conecta con el corazón de Dios, y a través de este, Dios nos dice, lo que nos va a hacer felices. Entonces, es bien importante, hacerle caso a este mensaje, mi Viviana Preciosa, ¿sale? Ahora sí, vámonos con la siguiente, señor productor. En esta, bueno, está una persona, posando, para una foto, y justo cuando le toman la foto, se ve un destello de luz, del cielo, hacia abajo, ¿no? Entonces, es como si una persona, la estuviera abrazando, y arriba se ve la cara de una mujer, que tenía el cabello largo, que falleció, y bueno, la viene a abrazar, a darle seguridad, y confianza, y a felicitarla, y a decirle que está muy orgullosa de ella. Y esta foto es de Ana Flores, un mensaje, muy, muy, muy hermoso, muy, muy hermoso, así que, aprovechar ese apapachito que te dieron. Y ahora sí, vámonos al cierre, dos mensajes más, dice Iris González, hoy es mi cumpleaños, claro que sí, Iris, vamos para allá. A ver, vamos a ver qué nos dicen para Iris. Iris linda, pues dicen que viene una solución milagrosa para ti, que viene evolución, que no tengas miedo a lo nuevo, que a pesar de los contratiempos y las dificultades, todo será mejor, solo cambia tu pensamiento más positivo, y el para qué, pues dicen los acritos que vienen nuevos comienzos, porque tus oraciones fueron escuchadas. Así que, al cliente lo que pida, y ahora hay que disfrutar, vamos con Alfredo, vamos con Alfredo, ya no leí tu apellido, pero vamos contigo Alfredo, y contigo cerramos, y nos vamos al cierre. A ver, Alfredo, muy bien Alfredo, pues dicen los ángeles que, pues ha habido retrasos y dificultades, por una deslealtad, y esto te tiene sumamente angustiado, triste, no estés tan angustiado, porque te me puedes enfermar, dicen los ángeles, pues que sí, que lo único es que esto fue para abrirte los ojos, y que te das cuenta que hay alguien en quien no puedes confiar, pero que viene una oferta muy buena para ti, te ofrecen ayuda desinteresada, o te ofrecen algo muy bueno, que mereces aceptar. Para que esta experiencia, vamos a ver, fíjate, son muy claros los angelitos, dicen, para un tema de autoaceptación, y los ángeles te están mandando la inspiración de lo que más te conviene hacer, a través de mensajes acústicos, canciones que escuches repetitivamente, frases y demás, y autoacéptate, premiate, reconocete, felicítate, todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, vámonos al cierre, chicos. Híjole, se me fue como agua el programa de hoy, Eva Salas, te debo mensaje, Rosemary, te debo mensaje, Jessy, todos, mi Vicky preciosa, discúlpenme, y traté de hacerlo lo mejor que pude, pero el próximo lunes, a las 10 de la noche, sin falta, daremos más mensajes. En este momento, invoco a todos sus angelitos, a todos los arcángeles, a los maestros ascendidos, a los maestros ancestrales, a todos nuestros seres queridos, que ya trascendieron, que aquí están con nosotros, nos apapachan, que en este momento derramen, un montón de bendiciones, sobre sus corazones, sus hogares, sus seres queridos, que en este momento, todas sus oraciones, se transformen, en bendiciones, y que también, gracias, a todo lo que agradecen, todos los días, y a todo lo que ofrecen, cada día, llenemos, este planeta precioso, de bendiciones, que todas las personas, más necesitadas, en este momento, reciban una papachito, y una luz en su camino, que esta semana, esté llena de prosperidad, abundancia, amor, paz, salud, felicidad, y sobre todo, mucha alegría, gracias a todos, por conectarse, y nos vemos el próximo lunes, no se olvide de conectarse, y de suscribirse, al canal de YouTube, de checar los videos, de darles like, y comentarnos, sus experiencias, en los rituales, vamos a subir, un video muy interesante, este jueves, no se lo pierda, y coméntenos por favor, y no se olvide, que estamos en podcast, y que estamos, en todas partes, y que nos puede escuchar siempre, los queremos, mucho, gracias Teddy, gracias señor productor, gracias a todos ustedes, bonita noche. Móni Angelitos